Soy del mar espuma, soy triste al lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontrado casi, encontrado caso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mis apiades Soy una plumita, soy basurita que arrastra el aire Ay, cuánta amargura siento al recordarme Cuando yo era niña, falto hasta el agua para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontrado casi, encontrado caso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor